Hola chicos, bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo video chicos, el día de hoy les traigo Farming Simulator 19 para continuar con este, bueno pues este juegazo hermano, que se podría decir, no, este juegazo, miren nada más tenemos por aquí un tractor, Kaze o Kaze, no sé como será la marca de este tractorcito, pero bueno, lo importante es que lo tenemos aquí, no es el más potente del mercado, pero bueno, nos servirá para pues empezar, no, en este juegazo, vamos a este nuevo capítulo chicos, el día de hoy voy a hacer, bueno, sembrar estos campos, abonarlos, voy a comprar unas herramientas que me hacen falta, entonces vamos a poner todos estos campos ya a tope, bueno por ejemplo este de aquí tenemos que comenzarlo a sembrar, si, este lo vamos a sembrar, el de acá lo acabo de arar, también lo voy a poner a sembrar, el que está ahí al frente, y el de abajo lo acabo de cosechar chicos, no, ese de que ararlo, entonces todo eso iremos haciendo en este momento, así que pues bueno, vamos a comenzar gente, vamos a meternos aquí en el, en el, en el tractorcito este, y aquí vamos a contratar un ayudante gente, para que le esté dando caña a este, mientras yo hago otra cosita, no, así que bueno, vamos a ir, los controles ya casi los tengo chicos, ya nos falta poco para los controles, así que pues bueno, vamos a cambiar de, de tractorcito de camión, bueno aquí tenemos el tren también, la cosechadora que la tenemos a tope, vamos a quitar la cosechadora de aquí chicos, ya no la necesitamos aquí, hemos cosechado esto, la necesitaremos otro día, cuando ya tengamos más producto, así que por el momento vamos a dejarla, pues me apetece dejarla por aquí por el momento, no, vamos a dejarla por aquí chicos, por el momento vamos a dejarla por aquí, vamos a cambiar de tractor, aquí todavía me falta una, un poquito de terminar, así que pues bueno, yo me voy a poner aquí a, pues, a darle a tope, no, entonces vamos a ir a bajar cultivador, rápidamente, perfecto hermano, y vamos a darle caña chicos, vamos a darle este cachito que tenemos aquí, bastante rapidito, para ir comenzando ya, bueno, tengo que hacer otras cosas con este tractor, así que pues voy a terminar esto, y luego me voy a, me quiero ir a la tienda chicos, me voy a ir a la tienda, voy a comprar lo, lo, lo que necesito, y ya les voy a explicar algo también que necesito comprar, que no sé si nos alcanzará el tiempo, pues si no ya lo hacemos en el próximo video, bueno aquí acabamos con este campo, ah miren aquí tenemos otro cachito, vamos a terminarlo a este también, vamos a darle espacio hermano, vamos a darle espacio, aquí yo creo que estamos bien, no, vamos a bajar esto, sí, vamos a bajarlo, ah, perdón, perdón, ahí, 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 hermano, ahí, ok, vamos ahí, miren aquí se nos ha quedado un pedacito, así que vamos a darle por aquí, y pues nos iremos con este, con este tractor, y luego ya pues nos vendremos a dar ese campo que está aquí abajo a la izquierda de nosotros, y pues comenzaremos a sembrar, no, comenzaremos a sembrar, vamos a comprar unas herramientas que necesito, por ejemplo, por ejemplo, ya les voy a explicar que es lo que necesito y que es lo que tengo que comprar, voy a levantar esto rápidamente, porque me voy a bajar aquí para que ustedes observen chicos lo que nos hace falta, no, vamos a ver, miren, a ver, este campo, no, es el que está arado, no cierto, vamos acá, vamos acá, este campo de aquí, este campo de aquí es el que quiero, quiero verlo, miren, miren en la parte de abajo a la derecha, dice propiedad tuya, no, abonado cero, hierba cero, entonces está bien, ya está arado cero, no cierto, pero lo que nos hace falta es el abono chicos, entonces eso es lo que le vamos a poner, abono hermano, y voy a comprar pues una máquina que me sirva para eso, no, que me, que me, que pueda abonar hermano el campo, entonces esta herramienta, esta herramienta me apetece dejarla por aquí, vamos a dejarla aquí abajo hermano, para ya mismo venir y pues hacer lo que tenemos, bueno aquí tenemos que arar esto, así que la voy a dejar por aquí, entonces por ahí yo la, yo la dejo, perfecto, y me voy chicos, vámonos a la tienda, vámonos a la tienda porque tengo que comprar unas cositas, así que me voy a la tienda, vamos, vamos a la tienda chicos, no está muy lejos, a ver, vamos a ver el mapa, ahí está el mapa pequeñito, hay que irnos aprendiendo todo esto, no, ya de aquí unos dos vídeos o otro vídeo más, pues yo creo que ya los controles los quitaré de ahí porque, pues ya no, ya, ya casi me lo sé, no, ya casi me lo sé casi a todos los controles, entonces más o menos yo creo que los iré quitando hermano, entonces vamos, vamos a la tienda chicos, cuidado aquí, aquí tengo muchísimo cuidado, verán, recuerden que hay tráfico, recuerden que hay tráfico y eso hay que tener mucho cuidado, el mapita les comento, bueno, que no, no he jugado mucho, desde donde le dejé la última vez y no me lo sé mucho que digamos al mapa, pero bueno, iremos poco a poco, no, iremos poco a poco, tendré que comprar algunas herramientas, los tractores por el momento me sirven estos que tengo, otra cosita importante también chicos que me gustaría hacer para generar un poquito más de ingresos, serían los contratos, no sé si en el vídeo anterior les mostré, yo creo que sí, lo que son los contratos, eso nos genera bastante dinero, entonces es importantísimo hacerlo, no, entonces vamos a ver, vamos a ver cómo nos va, vamos a ver si es que pues avanzamos hoy día, vamos a ver que tanto avanzamos, miren por aquí hay una construcción y se me hace que por aquí vamos a tener que tener algún trabajo, no, algún trabajo de algún contrato, no sé, vamos a ver, vamos a ver, bueno, ya me sé más o menos la rutita para ir a la, pues a la tienda, ya más o menos le voy cogiendo el rollito chicos, más o menos le vamos cogiendo el rollito, así que pues, importantísimo, no, importantísimo eso, vamos a aprenderse los caminitos estos, ahí al frente está la tiendita crack, cuidado, yo creo que sí le ganamos, pero tenemos preferencia me creo aquí, ¿no? ya se nos metió por ahí a saco el, cuidado, cuidado hermano, cuidado, bueno vamos a ver, aquí la tienda tenemos diferentes clases de cositas, aquí, aquí me voy a, detente, detente hermano, detente, bajamos de aquí de la, de la, de la maquinita esta y vámonos aquí al, aquí vámonos a, vámonos a ver lo que tenemos, vamos a ver chicos lo que, lo que me apetece comprar, es una tipo, bueno una máquina como para que nos ayude a abonar la tierra y eso yo creo que la encontramos, déjenme ver, aquí arriba, ¿no? vamos a ver acá arriba, aquí, yo creo que por aquí la tenemos, déjenme ver, déjenme ver, déjenme ver, déjenme ver, miren acá abajo tenemos, aquí tenemos una sembradora y aquí está, la tecnología, tecnología de abono, yo creo que con esta máquina vamos a, vamos a visualizarlas, mira tenemos diferentes, por ejemplo esta máquina, la pulverizadora, esta la primera, la que la cum, pues solo nos podría, bueno solo abono, ¿no? pero esta, yo estaba más inclinándome por esta máquina que nos permite pulverizar, bueno, dice los pulverizadores de fertilizante mejorarán la cosecha de tus campos, obviamente, ¿no? y esta nos sirve para qué, para abonar la tierra y para ponerle cal, chicos, que hay algunos contratos, que campos que necesitan cal y podríamos hacerlo con esta, ¿no? entonces, me apetece comprarme esta máquina, acá tenemos una más grande, que ya cuesta 67 mil, se sale nuestro presupuesto, yo creo que esta 39 mil, yo creo que está bien, así que la voy a comprar a esta, vamos a ver qué modificación le podemos poner, aquí donde dice extensión, podríamos ponerle esa, nos cuesta 250, no es mucho y nos alcanzaría para más producto, ¿no? entonces yo creo que esa estaría bien, a ver qué más tenemos por acá, tenemos, pues, bueno, vamos a ver, no, 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 esa no, esa está muy grande, ¿no? yo creo que ahí está bien, ¿qué más tenemos, chicos? por aquí tenemos esto de las ruedas, no, lo de las ruedas yo creo que no nos va, ¿no? sistema de esparcidor, pues, esto miren, miren arriba, en la parte de atrás, que la máquina se coloca, pero déjenme ver, uy, hermano, no, 8 mil dólares, no, no estamos como para gastar mucho, yo creo que así se va, ¿no? yo creo que así se va, la vamos a comprar, gente, le damos a que sí, perfecto, está comprada, chicos, vamos a ver, ¿qué más? de una vez, ya que estamos en la tienda, vamos a ver qué más tenemos por aquí, vamos a ver, vamos a ver qué más tenemos, yo creo que me voy acá a comprar lo que es ya de una vez el abono, ¿no? ya de una vez el abono, chicos, el abono lo tenemos por aquí, esto me creo que es el abono, sí, yo creo que este es el abono, ¿qué más? a ver qué tenemos, vigas de semillas, vig de abono sólido, miren, aquí tenemos también lo que es el cal, sí, perfecto, ¿no? aquí tenemos las vigs de abono, vig bag de abono sólido, pues, vamos a comprarnos unas, yo creo que con unas cinco fundas, yo creo que tiene que estar bien, ¿no? no sé, a ver, ¿cuánto tiene? ah, pues mil, miren, mil, está bien, yo creo que con mil, sí, 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 unos cinco mil, yo creo que unas cinco nos abastece bien, vamos a ver, si nos falta, pues venimos a ver más, ¿no? una, dos, tres, cuatro y cinco, yo creo que con cinco estamos súper, que súper bien, vamos atrás, perfecto, otra cosita que quería comprar también era, déjenme ver, aquí creo que es, ¿no? sí, 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 aquí vamos a ver esto, chicos, por ahí me, bueno, vi algunos tutoriales en el cual las sierras mecánicas es importantísimo ya que hay diferentes árboles que te obstaculizan algunos trabajos que tienes que hacer, entonces es importante para poderlos cortar así que vamos a comprar de una vez la sierra, la sierra mecánica, de una vez, me voy a inclinar porque, bueno, aquí tenemos la Stihl, la Usbarna la Yonser, Yonseret, algo, Yonseret creo que se llama, ¿no? y la Makuloch, bueno, yo creo que me voy a inclinar por la Usbarna me gusta bastante, me la compro, chicos, de una vez y ya, eso es todo lo que voy a comprar en este momento por el momento eso es lo que vamos a comprar, así que, bueno, pues nos vamos a dirigir a nuestro tractorcito que tenemos por aquí vamos ahí, vamos a presionar ahí la tecla de ingreso que la E, ya saben, chicos, prohibido olvidarse los controles, ¿no? prohibido olvidarse los controles, vamos a ver si es que podemos enganchar de aquí fácilmente vamos a ver, enganchar esto de aquí, rapidito, gente, rapidito ahí, ¿no? enganchamos y vamos a, pues, a llevar de una vez este producto, ¿no? bueno, aquí, espérate, espérate, espérate rellenar con la R, vamos a rellenar de una vez esto de aquí, y quiero que lo vayan visualizando, chicos, miren, ahí va llenando esa bolsita que está ahí, 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 ahí vieron cómo se fue, ¿no? y entonces vamos aquí a la derecha, vamos a ubicarnos un poquito mejor para poder recoger todo este producto a ver, vamos a hacer así bueno, 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 ahí, 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 hermano ahí vamos a hacerlo, vamos a hacerlo ahí, rellenamos todo este producto vamos, vamos a ver, miren, miren, en la parte de abajo pueden observar que, pues ahí está rellenando, hermano que rellene todo, ¿no? que rellene todo, como pueden observar en la parte superior, en la parte inferior de la derecha ahí está vamos a, vamos a darle para acá, vamos a darle un poquito a la derecha y tratar de recoger estos dos, dos contenedores que tenemos aquí, ¿no? yo creo que ahí sí lo cogen, perfecto, vamos a recogerlo rápidamente, que se llene, yo creo que bueno, no va a llegar ni a la mitad, pero yo creo que nos va a alcanzar, ¿no? y el otro rellenémoslo de una vez, ahí está perfecto, perfecto rellenado completamente, gente rellenado, ahí lo pueden observar, ¿no? yo creo que lo tenemos ahí miren esa belleza ahí perfecto, vámonos, ¿no? creo que no tenemos que llevar nada más, yo creo que por el momento con eso estamos súper, súper que bien, yo creo que así, así que nos vamos, nos vamos gente vamos a poner a, pues bueno, la sembradora está dándole a tope, ¿no? la sembradora está dándole a tope, y una vez que termine pues, iremos por el abono, ¿no? vamos a ir por el abono a tope yo creo que nos alcanza con esa cantidad de abono, yo creo que nos alcanza, ¿no? vámonos allá, vamos al interior para poderlo visualizar un poquito mejor vamos, vamos gente vamos, vamos, juegazo hermano juegazo de los juegos un juegazo de los juegos aquí a la derecha, crack cuidado las lías un jueguito bastante, bastante interesante chicos, bastante buenardo, ¿no? así que nos vamos a dirigir hasta, pues hasta nuestro, nuestro rancho, ¿no? hasta nuestro rancho, hermano hasta nuestro rancho, crack eh... otra cosa que estuve viendo también importante para mi parecer es que podemos agrandar lo que son nuestros campos, o sea, por ejemplo, ahí me vi los tres campos que estamos ahorita y pues labrando podría unir dos de ellos, ¿no? eso ya lo haremos en un próximo vídeo lo haremos, haremos eso a ver, ojalá nos salga bien, ¿no? pero, o sea, agrandar los campos sería bastante buenardo, hermano hay como agrandarlos y y, o sea, ensancharlos todo, todo o sea, hacerlos más grandes, ¿no? esa es la palabra, hacerlos más grandes y yo creo que eso nos beneficiará bastante, ¿no? pero para eso necesitamos dinero porque ya tenemos 49 mil nomás, hermano ya no tenemos nada de dinero así que, bueno, pues ya lo haremos en un futuro, crack lo haremos en un futuro bueno, vamos llegando, chicos vamos llegando ahí me voy a poner este lo voy a dejar por aquí por el momento lo vamos a dejar por aquí ya terminó la otra cosechadora déjenme ver, déjenme cambiar rapidito ahí tenemos vamos a la del frente, ¿no? vamos a la del frente, chicos y dale caña a esta también sembrémosla de una vez ya sembrémosla de una vez ahí, perfecto vamos a darle vamos a poner un ayudante también rápidamente bueno, aquí no tenemos que hacer nada en esto pues, yo me regreso yo me regreso a esta me apetece darle a tope a esta de acá abajo, hermano bueno, vamos a poner vamos a poner esta máquina aquí arriba, hermano vamos a poner esta máquina aquí arriba vamos a ubicarla por acá para poder arar este campo quiero ararlo de una vez que quede de una vez ya que quede de una vez a tope voy a dejarla por aquí sí, sí, sí la máquina está dándole a tope, hermano así que voy a desenganchar esto y pues me voy me voy por la por la maquinita esta de, de, pues, de para arar, ¿no? vamos a arar aquí el campo, hermano vamos ahí, perfecto voy a darle caña yo, chicos voy a darle caña yo no vamos a hacer nada así que, pues, vamos a darle caña a nosotros, ¿no? ahí, vamos allá perfecto, ¿no? también, también podemos, ¿no? también podemos trabajar no vamos a hacer nada pues, entonces nos ahorramos ese dinero de, de pagarle al al ayudante pues, si le damos caña a nosotros mientras la otra cosa la otra, el otro tractor está, pues, arriba con la sembradora a tope, ¿no? sí, sí, sí es un poquito liado, pero así lo podemos hacer, chicos lo podemos hacer bueno, esto de estar levantando y bajando lo que es la lo que es el arado este creo que nos va a quitar un poquito de tiempo pero ya no lo voy a hacer no lo voy a hacer voy a hacerle de una voy a hacerle de una, hermano voy a hacerle de una para que no ahorramos un poquito de tiempo ¿no? así solo giramos nomás y listo como lo hacíamos en el 20 ¿no? como lo hacíamos en el 20, chicos de una, de una, hermano así, hermano así sí, es un poquito liado, chicos ¿no? es un poquito liado pero bueno, ya le ponemos el golpecito y listo ya, dale, a dale a tope ahí ahí estamos bien yo creo que ahí estamos bien vamos, vamos con todo, chicos esto es cuestión de cogerle el golpecito nomás luego ya, pues nos iremos avianciando con los controles y pues le daremos a tope ¿no? chicos cualquier consejo que tengan cualquier cosa que me quieran ayudar pues bienvenidos en los comentarios chicos bienvenidos bienvenidos todos en los comentarios que me pueden colaborar con algún consejo o alguna cosa estamos empezando en esto del farming así que pues sería buenardo ¿no? ah, otra cosita importante que les quería comentar chicos y bueno eso sí necesito ayuda de todos ustedes ojalá me puedan colaborar con eso y es no sé si ven esos graneros que están ahí al frente o sea esas casitas que están ahí son tipo adornos gente ¿no? porque no sirven para nada no podemos entrar no podemos hacer nada ¿no? entonces quería ver porque he buscado tutoriales y no no explican cómo se quita eso quería quería ver cómo lo puedo quitar y pues y pues poner mis propios mis propios qué sé yo algún algo para poder estacionar nuestros 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 camiones nuestros tractores o pues algo para guardar nuestro nuestros no sé nuestra cosecha qué sé yo no sé pero lo importante o sea lo que quiero saber es cómo poderlo quitar chicos sí lo importante es que quiero saber cómo quitarlo porque no sé no sé o sea le soy sincero no sé no sé cómo quitarlo y pues para mí es una liada eso hermano porque se están estorbando en otras palabras se están estorbando miren ese de ahí nos está quitando bastante bastante terreno podríamos expandir el campo que está ahí al frente podríamos expandirlo y pues no nos deja no nos deja podríamos hacerlo hasta bien acá abajo quitando ese árbol que está ahí y podríamos quitar unas cuantas entonces eso eso por favor si es que pueden ayudarme buenazo hermano nosotros continuamos aquí dándole a tope bueno ya vimos bueno pues creo que le vamos a ganar a la a la sembradora hermano vamos a ganar a la sembradora creo vamos vamos ahí vamos ahí estamos dándole con todo chicos no estamos dándole con todo eso es importantísimo bueno luego de esto pues nos pondremos a abonar chicos la del terreno podemos darle a tope al terreno con la abonada porque eso también es importantísimo no es importantísimo abonar los campos te genera un poquito más de ingresos te genera un poco más de ingresos no como les digo eso es importante la abonada hay algunos campos que te piden lo que es el cal no sé sinceramente para qué es el cal sinceramente no sé pero si te piden cal pues hay que ponerle cal hermano así de simple bueno ya veremos ya veremos chicos como iremos avanzando poco a poco esperemos que lo hagamos bien esperemos hacer las cosas bien que eso es lo más importante hacer las cosas súper súper que bien hacer las cosas bien eso es lo importante y con la ayuda de ustedes yo creo que lo vamos a lograr con la ayuda de todos ustedes yo creo que lo logramos gente bueno ya lo tenemos ya lo tenemos al campo ya lo tenemos ya nos falta nada hermano nos falta nada ya nos falta es nada crack vamos a hacerlo por aquí a ver ahí avanzamos un poco más rápido creo que avanzamos un poco más rápido perfecto vamos vamos gente vamos bueno pues encontré una manera un poquito de hacerlo un poco más rápido me parece para no estar dando tanta vuelta no aquí ya no aquí ya normal y es que está muy corto ya está muy corto entonces ya no vamos a vendernos igual por aquí una pasada un juego brutal chicos de verdad un juego pero brutal hermano pero una vez que terminemos aquí pues dejamos esta máquina pues este alado lo dejamos en otro lado y pues cogemos rápidamente lo que es la abonadora una vez la abonadora chicos y a darle a tope a darle a tope a darle a tope a darle a tope con todo hermano vamos ahí 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 vamos bueno nos queda un cachito ya ahí nos queda un cachito una pasada más y terminamos una pasada más y terminamos déjeme ver terminamos será que lo sacamos si yo creo que si no si 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 yo creo que lo sacamos ahí lo tenemos vamos vamos un poquito a la derecha ya se va cortando aquí perfecto lo tenemos gente vamos a terminar rápidamente esto y nos ponemos a darle caña a lo que es la abonada la abonada hermano la abonada a tope vamos a quitar esto de aquí levantamos el arado este vamos a dejarlo por aquí rápidamente vamos a dejarlo por aquí chicos para no perder mucho tiempo no vamos a dejarlo por aquí perfecto desquitamos esto vámonos vámonos con la pues con la abonada chicos vamos a ver que tal queda el campo el campo tiene que estar al 100 hermano supuestamente tiene que estar al 100 el campo no despacio despacio uy uy hermano ahí perfecto lo tenemos gente vamos a ver como vamos con el campo de allá ah pues ya mismo termina también este no bueno igual pondremos a sembrar el campo de ahí abajo esto me parece que tiene que ser un poquito más bueno vamos a ponernos por aquí no sé como será la expansión eso no me percate gente pero me voy a poner por aquí vamos a hacer algo vamos a hacerlo vamos a alejarlo un poquito más para poderlo visualizar ahí yo creo que ahí está bien vamos a ver como nos va vamos a activar esto de aquí vamos a ver como como le vamos a encender vamos a encender la maquinita esta ala ahí está ahí está hermano ahí está perfecto uy ocupa bastante hermano vamos a abrirnos un poco más bueno por ahora vamos a hacerle así ahí ocupa bastantísimo crack ahí para que no se desperdice hay que apagarlo no perfecto hay que apagarlo hermano vamos 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 ahora sí me voy a poner aquí arriba hermano me voy a poner un poquito más acá arriba yo creo que con dos pasar esto vamos a abonar pero rapidísimo hermano aquí yo creo que está bien yo creo que aquí está bien ¿no? vamos a encender esto ala ahí sí hermano ahí sí 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 una pasada más y listo una pasada más y listo hermano termina 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 ahí hermano vámonos 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 venga era de irme una sola hasta allá hermano era de irme una sola hasta allá ¿no? bueno vamos vamos chicos ah me voy por aquí vamos yo creo que ahí le hacemos ya ¿no? bueno terminamos y vamos y luego revisamos a ver cómo queda el campo luego revisamos a ver cómo queda el campo si ya está todo a tope miren que no se consume mucho no se consume mucho de este material no sé sinceramente de este abono de este abono pues no de este abono vamos a meternos ah por en medio del campo hermano bueno como la la sembradora está en la parte de arriba pues yo me voy por aquí a ver qué tal bueno voy a abrirme un poquito más yo creo que por aquí estamos bien por ahí vamos a activar esto cosa vamos a activar esta cosa yo creo que ahí está bien ¿no? sí 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 yo creo que por ahí estamos bien ojalá no se nos quede nada hermano si no me tocará regresarme nuevamente pero miren miren nada más qué belleza ¿no? oh 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 espérate espérate un poco para adelante hermano ahí terminamos apagamos esto vale un poquito de obroat una pasada crack una pasada pues yo creo que fácilmente podríamos acabar vamos a dejar que termine la la sembradora vamos a ponernos por aquí y ojalá nos alcance la mitad todo yo creo que si no si nos alcanzará todo yo creo que sí vamos a dejar que termine esto y la activamos rápidamente yo creo que terminó ¿no? bueno vámonos allá bueno uy espérate 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 hermano bueno vamos a tener que ser otra pasada bueno ya somos novatos en esto así que vamos a ir cogiendo el golpe rapidito ahí vamos a terminar esto espérate espérate cuidado cuidado hermano cuidado despacio hombre despacio pues hombre ¿y esto dónde se va o qué? bueno ya está loca esta ya está loca así que vamos a quitarle quítate hermano de ahí ya tomo el mando yo voy a dejarlo por acá abajo hermano déjalo si ya terminó hace rato está que se da las vueltas quiere ganarse gratis ¿no? quiere ganarse de a gratis la pasta hermano vamos a dejarlo uy espérate 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 ahí hermano vamos a ubicarlo bien ahí contratamos ayudante perfecto que le está dando caña y yo pues me regreso a la otra ¿no? vámonos allá vamos a terminar este cachito que nos quedó por aquí vamos a terminar este cachito chicos y luego revisamos esto ¿no? ahora yo creo que viene bien ¿no? sí 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 todo lo hicimos todo perfecto ahí ya terminamos ¿no? ya terminamos por aquí perfecto apagamos esto vámonos por acá abajo vamos a dejar lista miren que no se gastó casi nada oigan ¿sí? yo creo que hicimos bien comprando esa cantidad cinco nomás porque si llenábamos íbamos a gastar bastante bastante dinero y esa no es la chicha ¿no? por el momento pues no estamos como para gastar mucho dinero vamos a dejar esta máquina por aquí vamos a pasarnos a esta pues sembradora que está por aquí antes de eso déjenme me bajo de esto vamos a revisar los campos de arriba chicos vamos a revisar los campos de aquí arriba a ver cómo está miren este todavía está pues al cero todo y vamos a ver esta de aquí ahora ¿qué dice? hierba 0% abonado al 50 abonado al 50 ¿cómo así? ¿por qué al 50 chicos? propiedad tuya habas de soja abonado al 50 ¿por qué? ¿por qué abonado al 50? pero si no lo abonamos bien ¿no? lo abonamos bien ¿no? ¿o habrá que pasarle más? a ver me voy a dar una vuelta me voy a dar otra vuelta aquí a ver si es que va aumentando ¿no? nos pegamos una vueltita más y vamos viendo a ver si es que pues estamos ahí bien a tope avanza avanza hermano avanza avanza porque no tiene que quedar al 100 me creo que yo tiene que quedar al 100 ¿no? no sé o sea ¿qué opinan ustedes chicos? vamos a darle una vuelta más a ver qué tal vamos allá gente vamos a darle una vueltita más y avonar ya se me decía raro que pues que no se gaste mucho ¿no? yo creo que se han sido dos pasadas o como es la cosa aquí a ver comentenme bueno eso me lo dejan en los comentarios chicos ahí vamos a encender esto ahí vamos vamos a ver ya está abonado al 100 pues hermano yo creo que está abonado al 100 ¿no? pero vamos a pegarnos una vueltita más vamos a pegar ah no importa que se gaste vamos por aquí rapidita una rapidito chicos una rapidito para ver cómo es que queda por qué queda al 50 o sea no entiendo eso por qué queda al 50 lo que es la pues el abonado eso no sé no sé sinceramente por qué queda al 50% el abonado si es que si es que hemos abonado bastante bien pues ¿no? lo hemos abonado bastante bien ah bueno tenemos suficiente ¿no? tenemos para los tres campos tenemos ah oigan chicos recuerden que tenemos un campo más ¿no? tenemos un campo más en la parte de abajo atrás de las donde por allá al fondo allá al fondo tenemos uno detrás de esa bandera la de la bandera de Estados Unidos por ahí tenemos otro campo chicos que ya veremos cómo le hacemos a ver voy a apagar por aquí esto ahí lo apago hermano voy a bajarme voy a bajarme del tractor este vamos a ver cómo nos vamos a ver a ver ahora ah sigue en 50 hermano sigue en 50 pero bueno yo creo que es así ¿no? vamos a ver el de acá cómo está vamos a ver el de acá cómo estamos bueno 50% de abonado no sé no sé ahí me lo dejan en los comentarios chicos si ustedes lo saben pero yo hasta ahí creo que no sé estamos bien yo creo bueno vamos a dejar esta máquina pues por abajo y y vámonos 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 nomás no perdamos tiempo ni gastemos abono aquí en este campo porque es de adrede ¿no? sería de adrede pues ya no necesita abono está al 50% no sé por qué o qué más hay que poner L no sé o no sé no sé vamos a dejarlo esto por aquí ahora cuando termine esa pues la maquinita esa pues dale caña ahí a tope bueno yo creo que chicos vamos a dejarlo por aquí una cosita quería mostrarles algo vamos a bajarnos de aquí quería mostrarles lo que es la moto sierra cracks ¿no? la moto sierra vamos a ver ahí lo vamos a ver ahí la tienen hermano ¿sí? una barbaridad se le puede se la puede girar que es para cortar y ahí la activamos ¿no? una belleza hermano miren ahí la ponemos de frente la activamos y cortamos los árboles ¿no? cortamos a tope hermano a tope entonces eso quería mostrarles chicos la podemos quitar también ya la tenemos ahí completamente pues yo creo que miren esto de aquí quería mostrarles también estos chicos esto les decía que no sé cómo quitarlos quiero quitar este y quiero quitar este que está allá también sería bueno quitar bueno estos de acá bueno allá está la casa creo ¿no? ¿dónde está la casa? sí, sí, es la casa pero estos que están aquí creo que no nos sirve de nada este carro que está por ahí no sé este auto que está por aquí esto que está más abajo que no sé yo creo que no nos sirve de nada porque no podemos interactuar no podemos entrar miren este de aquí creo que no podemos entrar aquí no podemos entrar para nada hermano no podemos entrar para nada no sé o sea no, no, no no hay cómo no hay cómo no hay cómo ¿no? a veros por aquí sí, o sea todo esto que quisiera quitar no sé miren todo esto y podríamos agrandar tanto, tanto este bueno ese campo de ahí lo podríamos dejar ahí aunque este de ahí lo podría hacer un poco más arriba se podría hacer más arriba sí, ¿no? más arriba y estos de aquí los podría hacer miren por ejemplo este quitando todo esto podría llegar hasta por aquí hermano podría llegar hasta por aquí entonces ese campo de arriba me interesa agrandarlo sembraríamos un montón y estos dos campos los uniría los uniría bueno, al menos eso los uno a estos dos creo que sí se puede parece que había un video donde hacían eso yo creo que sí se puede miren, podríamos cortar esas hierbas que están ahí en medio y lo haríamos pero bueno, yo creo que eso quedaría para el próximo episodio ya voy a investigar bien pero si me pueden ayudar ustedes pues me lo dejan en los comentarios ¿no? bueno, vamos a quedarnos aquí con nuestro tractorcito con la vista a tope de nuestro tractorcito un saludo a todos un abrazo muchísimas gracias espero que les haya gustado si es así no se olviden de suscribirse al canal dejar ese poderosísimo like activar esa campanita para que no se pierdan ningún video que vaya subiendo ¿no? así que bueno nos vemos en un próximo episodio un saludo un abrazo y nos vemos cuídense chicos nos vemos chao un saludo chao y nos vemos chao